¿Cómo está la educación en la República Argentina? Hay unas pruebas que se llaman pruebas PISA, que evalúa el estado de la... ...por lo menos un termómetro, es una balanza de parte de la educación. A ver, vamos a algunos resultados y enseguida vamos a hablar con quienes... ...han llevado adelante estas pruebas PISA, quienes han influido para que se pueda hacer esta evaluación. Pruebas PISA en matemática, el 69% de los estudiantes de 15 años no llega a responder un cálculo simple. ¿Qué más? El 1% de los alumnos argentinos tiene resultados avanzados. El 52% de los alumnos no puede identificar la idea principal de un texto. El 25,7% logra la comprensión básica de un texto. Solo el 11% alcanza los mejores resultados. De cada 100, 11. Son las pruebas PISA. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué resultados mejoraron? ¿Cuáles no? ¿Cuál es la profundidad y exactitud de las pruebas PISA? Estamos comunicados con Irene Kitt. Sabemos que es un equipo grande el que ha participado de todo esto. En este caso, ella fue colaboradora satélite como investigadora. Irene, gracias por atendernos. Así, somos una sociedad y como si fuéramos alumnos preguntamos, ¿cómo estamos? Si fuéramos alumnos preguntamos, ¿cómo estamos? Eh, tenemos mucho para mejorar. Tenemos mucho para mejorar, evidentemente. Estamos lejos, creo que, de las expectativas que nosotros tenemos sobre nosotros mismos. Y no solamente en educación, ¿no? No hace falta más que escuchar el repaso de noticias que hacemos en general para ver que no es... Ya en estas pruebas miden una expresión de la educación argentina que es interesante para analizar. Y tenemos mucho para mejorar. Lo primero que quiero decir, para que veamos qué es lo que hay que mejorar, es que a veces estos resúmenes, que no nos haga caer que lo que mide PISA es el conocimiento de datos sueltos. Dice, bueno, no pueden hacer un cálculo aislado o no pueden entender la idea principal de un texto. Esto es una expresión resumen, en realidad PISA lo que mide es la manera en la cual los estudiantes se enfrentan a una situación compleja con varias preguntas dentro del área de lengua o de lectura, de matemática. Y tal vez lo que no pudieron es comprender la operación que tenían que resolver para ese problema. Es más una comprensión del problema que no poder realizar un cálculo. Pero de todos modos nos está diciendo que el desarrollo de las capacidades de nuestros estudiantes en lectura, matemática y ciencias tiene todavía mucho para seguir progresando. A ver, veamos vasos medio llenos, vasos medio vacíos. ¿En qué mejoramos? Bueno, se mejoró en la cantidad de estudiantes, sobre todo en lectura, que ha ido mejorando la cantidad de estudiantes que están en los niveles básicos. Es una mejora lenta, pero es una mejora perceptible, es importante, en ciencia es lo mismo. Y matemática, que tenemos unos resultados que nos alarman un poco, porque decimos dos de cada tres estudiantes, no pueden comprender situaciones matemáticamente, aún en un nivel muy sencillo. Y quiero decir que esto no es que nos sorprenda tanto, porque también las evaluaciones a aprender, que se vienen realizando, y las ONE, que se venían realizando antes, nos dicen que matemática es un hueso duro de roer para los aprendizajes de los estudiantes. De hecho, hace un año, poco más de un año, resultado de un trabajo de mucho tiempo, todos los gobiernos provinciales de educación acordaron un plan nacional de enseñanza de la matemática, que está en curso. Obviamente no va a dar efecto para esta prueba que pasó, pero se está en camino para mejorar esa enseñanza de la matemática. Bien. Vemos, mientras usted habla, Irene, las aulas, ¿no? Y si tomáramos una foto de las aulas del 1900, tiene a la misma disposición, bancos, un pizarrón, libros, y sin embargo, fíjese, ahora mostramos este estudio de televisión, cómo ha avanzado todo, sin embargo, incluso si fuéramos a un consultorio odontológico, vemos que no era lo mismo el consultorio odontológico del 1900 con el de ahora. ¿En cuánto influye...? ¡A Dios, gracias! Sí, claro, claro. Pero hay un atraso en la forma pedagógica, en la forma de dar las materias, ¿también hay que hacer un cambio fuerte ahí? Sí, hay que hacer un cambio fuerte, que también se está trabajando, hay desarrollos, no es que estamos, no quiero excederme en lo técnico, pero hay desarrollos que se están haciendo en el acuerdo con las provincias, pero tenemos que reconocer dos o tres cosas. Por una parte, el sistema educativo en muchos países es así, hay una inercia, hay como un estilo muy tradicional y una inercia muy fuerte del sistema educativo, que tiene que organizar actividades masivas para millones de estudiantes en todos los días, en un montón de lugares, o sea, el estudio de televisión o el consultorio es puntual de un lugar, el sistema educativo es el sistema más amplio que hay en un país. Entonces, hay una inercia y eso estamos demorados, muchas veces decimos que podríamos leer Juvenilia, de Miguel Cané, y que más o menos entendemos de qué se trata. Pero hay dos cuestiones que quisiera resaltar para que no cargar, porque siempre a veces estos resultados parece que quieren cargar en las espaldas de los docentes o de los directores de escuela estos resultados insatisfactorios. Y quiero decir dos cosas, por una parte, como sociedad muchas veces ponemos en la escuela la responsabilidad de tocar tan grande cantidad de temas, desde la prevención de adicciones, la educación vial, el cooperativismo, en fin, si uno revisa la legislación hay un montón de temas que se descargan en la escuela y que le quitan tiempo a la escuela para trabajar sobre el desarrollo de las capacidades centrales, es el aprender a pensar, a comprender, a actuar, que todos decimos de palabra, que es lo más importante, pero después las escuelas están sobrecargadas de los contenidos que la sociedad les pone. Eso por un lado. Y por otro lado, también hay una traba muy fuerte a todos los procesos de innovación que tiene que ver con que las escuelas siguen siendo el lugar donde el Estado, en su nivel nacional, provincial, se encuentra con las situaciones críticas de miles y cientos de miles de adolescentes, de niños, de jóvenes, que llegan a la escuela con sus problemas de nutrición, la desocupación de las papás, las grandes dificultades de vida que están enfrentando muchas familias argentinas, y la escuela se tiene que hacer cargo de todo eso. Qué bueno sería que desde las áreas de desarrollo social o de las áreas con competencia pudiera haber un perfil en cada escuela o cada grupo de escuelas que pudiera descargar del tiempo del director, de la directora, de los maestros, de los profesores, todo el tiempo que están dedicando a contener y atender estas necesidades de los estudiantes. Y sin duda, ese tiempo liberado produciría resultados mucho más interesantes.